En el vídeo de hoy traigo respuesta a una de las preguntas que más me haces. ¿Cuál es el mejor momento para colorear mandalas? Si quieres saber la respuesta, quédate que enseguida te la cuento. Hola a todos, hola a todas. Muy bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo o nueva, muy muy bienvenido. Yo soy Silvia Gil y esto es Mándalas Creativos. El mejor, mejor momento para colorear mandalas es a primera hora de la mañana. Antes de que salga el sol, cuando los primeros rayos de sol aún no tocaron la tierra, aunque suene así a películas de Walt Disney o algo así, es el mejor momento para realizar este tipo de prácticas, tanto colorear mandalas como yoga o meditación. Es un momento en que nuestra mente está mucho más abierta, mucho más receptiva. nuestro cuerpo también, no tenemos los pensamientos, aún no han llegado, aún no hemos empezado con el ajetreo y la rutina del día a día. Y nuestra mente está relajada, está calmada, está en paz, acaba de salir del estado del sueño. Y es un momento perfecto para realizar la práctica de los mandalas. El segundo mejor momento es al atardecer, justo antes de que salgan las primeras estrellas en el firmamento. Es un momento, según la medicina tibetana, tanto en la primera hora de la mañana como esta última hora de la tarde, donde nuestro cuerpo está mucho más abierto y mucho más receptivo para realizar este tipo de prácticas. Meditación, yoga, mandalas... Entonces es un buen momento. Sería ese momento de la tarde en el que ya ha oscurecido, ya es de noche, pero aún no han salido las primeras estrellas. Este también es un muy buen momento para realizar la práctica del mandala. Y según mi punto de vista, el tercer mejor momento es tu momento. Es ese momento en el que tú estás relajada, en el que estás tranquila, en el que tienes esa hora o esa media hora para dedicarte a ti. Puede ser a lo mejor si no eres de madrugar y por la tarde resulta que llegas muy cansada a casa todo el día del ajetreo del trabajo y no te sientes como motivada para ponerte a practicar. Tal vez tu mejor hora sea a las 4 de la tarde o a las 6 o ese rato en el que tú sabes que vas a estar sola, que vas a estar tranquila, que vas a estar sosegada y en calma. Ese es tu mejor momento, no lo dudes. Hazlo en cuanto tengas ese momento de paz. Si tienes niños que están en el cole, por ejemplo, tu pareja está afuera y tú estás sola, estás tranquila y relajada, pues ese es tu momento. Aprovecha ese momento de paz, de tranquilidad, donde tú puedes ponerte en un espacio que te gusta y que realmente te agrada, a practicar, a colorear mandalas, tanto si haces mandalas de plantilla como si haces mandalas creativos. Y el cuarto mejor momento para realizar mandalas es cualquier momento. No hay límites. ¿Por qué nos ponemos límites? Sí es cierto que la primera hora de la mañana y la última hora de la tarde serán quizás los que tenemos. Nos sentimos más receptivos, más abiertos y nos va a hacer más fácil fluir y sentirnos concentrados y en plena atención. Pero, por ejemplo, últimamente yo estoy viajando mucho y me paso mucho tiempo en los aeropuertos y para mí el momento ideal es cuando estoy esperando a que abra la puerta de embarque o estoy esperando el avión, saco mi libretita de mandalas, lo habréis visto en mis redes, y me pongo a trabajar, me pongo a colorear, me pongo a relajarme. Además, si es una persona que se pone nerviosa esperando o porque vas a coger un avión o en la cola del médico, por ejemplo, mientras estás esperando o en una cafetería que estás esperando a una amiga, sacas tu libretita de mandalas o sacas tu revista de mandalas y te pones a colorear y aprovechas también para ayudarte a ti misma a relajarte, a tranquilizarte, a concentrar tu mente en un único objeto y de esta forma vas a sosegarte. Para mí ese también es un muy buen momento para practicar mandalas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te sirva. Si es así, por favor, dale al me gusta, compártelo en tus redes y no te olvides de suscribirte a mi canal. Me ayudas muchísimo suscribiéndote a mi canal. Y también déjame tus comentarios. Me gustaría saber cuál es tu mejor momento o cuál es tu momento preferido para realizar mandalas. Me encantaría saber de ti, así que déjame abajo tus comentarios. Y por último, quiero invitarte a mi reto 21 días, 21 mandalas. Es un reto en el que durante 21 días estarás trabajando con mandalas desde una perspectiva del crecimiento personal. Es muy fácil, muy sencillo, muy práctico. Solo te va a llevar 10 minutos, pero bueno, si quieres toda la información te la dejo abajo en el link, en la cajita de información. Y además en ese mismo link tienes un descuento muy especial para ti. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un beso y nos vemos en breve. ¡Chao!